Nos encontramos en el distrito de Magdalena de Cá con Nelson Walter Salas, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales. Pero que hoy en día nos está hablando de una exploración posible aquí en las orillas del mar de Magdalena de Cá. La empresa Xavia Perú ha venido a conversar con él para proponerle si estaban de acuerdo. ¿Qué nos hablas acerca de esto, señor Nelson Walter? Claro, o sea, los consultores de Huax Perú han venido a hacernos una entrevista nosotros los pescadores para ver que ya la empresa Xavia Perú va a hacer una exploración en el mar para hacer una exploración para analizar el petróleo que hay dentro del mar. Y para ver, ojalá que encuentren. Y eso va a ser un beneficio para Magdalena de Cá y para la población en sí. ¿Cuándo posiblemente se reúnan con esta empresa Xavia Perú para hablar sobre este tema? O sea, Xavia Perú nos han dicho que nos van a invitar para el mes de enero, que va a haber un taller posiblemente sea en Magdalena o en Puerto Xicama, no sé dónde, pero nos van a invitar para que nos informen más acerca de la exploración. ¿Y qué dice usted como presidente de esta asociación? ¿Será factible que encuentre pozos petroleros o algún indicio de petróleo? Petróleo sí hay, ya hay petróleo, o sea, porque ya se ha hecho la... ¿Cómo se llama esto? La exploración síndica. ¿Y qué resultado ha habido de eso? Y el resultado dice que sí hay petróleo, pero no se sabe en qué escala. O sea, el petróleo tampoco no se sabe si es bueno o es malo, o sea, el petróleo en cantidad. No se sabe todavía, pero ojalá que encuentren bastante beneficio para Magdalena de Cá, ¿no? Porque Magdalena de Cá también ya es tiempo que vaya saliendo ya de la pobreza en que está. Claro, no solamente tendría Magdalena de Cá a la señora de Cá como turismo, sino también a los pozos petroleros. Claro, pozos petroleros, ojalá que encuentren, ¿no? Y eso también va a ser una ayuda para acá, para Magdalena, para ver si ayudan en el sector salud, educación, ¿no? En la carretera. Gracias. Gracias a ustedes.